¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludo con mucho gusto. Y uno de los problemas a los que se enfrentan los apotorobilistas poblanos todos los días es la mala sincronización de los semáforos. Aquí el reporte. Encontrarse con el semáforo en rojo es uno de los principales causantes de estrés vial. En la ciudad de Puebla hay alrededor de 946 intersecciones semaforizadas y muchas de ellas están mal sincronizadas. Vamos a hacer un recorrido por la 25 Oriente Poniente, desde el boulevard Atlixco hasta el boulevard 5 de Mayo. En teoría nos tendríamos que tardar aproximadamente unos 10, 12 minutos. Vamos a ver cuánto nos tardamos. Solo avanzamos unas calles y ya nos encontramos con un semáforo en rojo. Continuando con nuestro recorrido, tan solo dos calles después, nuevamente tuvimos que detenernos por el semáforo. Y sumándole los autos que se estacionan en doble fila o en lugar prohibido, las paradas que hacen las unidades de transporte público o las personas que atraviesan las calles, el tiempo del trayecto se hace más largo. Finalmente llegamos al boulevard 5 de Mayo, hicimos un recorrido de aproximadamente 20 calles y nos hicimos casi 20 minutos, más o menos de a una calle por minuto. Están pésimos en todos lados, la 11 Sur, la 25, la 30, en todos lados están mal. Se supone que hicieron hidráulico para que fuera más fluido, pero de nada sirve porque todos los semáforos están disincronizados. Se toca rojo, verde, rojo, verde. Se gasta más gasolina, se genera tráfico, todo está mal. Y es que en Puebla la mayoría de los semáforos son análogos y solo se pueden sincronizar de manera manual. El viento, las lluvias, la batería de las tarjetas o choques automovilísticos son algunos de los factores que los desincronizan, evitando que el tráfico fluya. Por ello, la Secretaría de Movilidad del municipio implementará un proyecto de sincronización en la 25 Oriente Poniente y 25 Sur. Serán colocados 22 controladores semafóricos para que desde las instalaciones de la Secretaría se puedan programar en función de la velocidad de las calles. Para las vialidades primarias es de 50 kilómetros por hora y para las secundarias de 30 kilómetros. Aunque el proyecto fue anunciado a principios de mes, aún no se ha puesto en marcha, pero se espera que para finales de este año ya esté en operación. Para 2021 se tiene planeado implementarlo en más calles de la ciudad de Puebla. Juan Carlos, esperemos que la Secretaría de Movilidad del municipio agilice este proyecto para que acabe con este problema de todos los días. Este es el reporte de Polumento. Me despido. Buena tarde. Gracias, Manuel. Sí, mientras tanto, seguiremos siendo una ciudad de segunda o tercera porque, vaya, finalmente ese es el ritmo de nuestra velocidad. A ese ritmo se mueven nuestros carros en las calles de Puebla.